Música Debido a las constantes y desafortunadas decisiones que ha tenido el Secretario de Cultura Armando Herrera Silva durante el 2016, como lo fue el cambio de fechas del Festival de San Luis, la eliminación de premios instituidos desde hace años en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, la falta de público en las actividades que impulsa la Secretaría de Cultura como el Festival de San Luis y la Feria del Libro Infantil y Juvenil, de igual forma el cobro por renta de espacios y ventas de productos, sin estar autorizados en la Ley de Ingresos 2016, en instituciones como la Cineteca Lameda, el Museo de la Máscara, el Instituto Potosino de Bellas Artes, así como el Museo Federico Silva y el Museo de Arte Contemporáneo. Tras bambalinas, solicitó una entrevista con el diputado José Ricardo García Melo, de la fracción parlamentaria de la Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 61ª Legislatura. En primera instancia, se le preguntó al legislador si podría calificar al secretario de Cultura, con base en su función de presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado. Yo ahí tendría con mucha mesura una opinión muy equilibrada, sin poder decir que ni que vamos muy a la vanguardia, ni que vamos muy a la retaguardia, valga la expresión, pero sí que tenemos que decir que luego a veces hay cuestiones que nos limitan, pero que pudiéramos decir que hasta este momento, pues, una cuestión muy, muy mesurada al respecto. Sobre el cobro de espacios y servicios como talleres por parte de las instancias culturales a la ciudadanía, sin tener la autorización de la Ley de Ingresos 2016, ante la complacencia del secretario de Cultura, Armando Herrera Silva, el legislador refirió. Bueno, mi opinión es de que cualquier situación de manejo de dinero en los espacios de orden cultural que no conlleven la supervisión directa de la Secretaría de Cultura o a través de la misma Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, pues creo que estarían fuera del contexto reglamentario, porque sin duda queremos entender que cualquier situación obedece a una normatividad, a un reglamento que le pueda permitir en estos precisos momentos entregarle mayor claridad o mayor transparencia. Yo no puedo asegurar que no pase nada si no se institucionalizan las cooperaciones o las cuotas por el motivo de las clases, adiestramientos, uso de los inmuebles, difusión a través de los mismos inmuebles de algunas actividades de orden cultural que obviamente conlleven a la autosuficiencia de la propia Secretaría o de los espacios, pero que sin duda deberán de estar normados. Finalmente, se le recordó al diputado que en este 2016 el secretario de Cultura, Armando Herrera Silva, no compareció ante los legisladores en la glosa del primer informe de gobierno de Juan Manuel Carreras. En este sentido, se le cuestionó si el próximo año tampoco se presentará a comparecer el titular de Cultura. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero decirles que con esto que ahorita estamos platicando, nosotros con muchísimo gusto incluiríamos en el manejo de la Junta de Coordinación Política la cita para el señor Secretario de Cultura, como el Pleno lo ha establecido también para otras instituciones que así lo ha demandado tanto los diputados como las diferentes comisiones que van a ser citados a rendir un informe al Congreso del Estado. ¡Gracias!